¿Qué opinas de la fusión que ha tenido el flamenco con jazz o con otros estilos? Porque a mí me tocó ver a Daniel Navarro, también español, bailar jazz con un bailarín de tap maravilloso. Es que estás hablando del impulsor de todo esto, que yo hace 20 años, cuando empecé a funcionar en España, todo el mundo me criticaba. Hoy en día todo el mundo se convierte en un visionario, hoy en día todo el mundo mezcla el flamenco con otras vertientes, lo cual a mí me enorgullece, porque soy un pionero. Entonces, ¿qué voy a pensar? Me parece maravilloso, porque creo que el flamenco además tiene capacidad para funcionarse con todo tipo de música y de estilos. Y esa es la grandeza que tiene el flamenco, el arte nuestro. Joaquín, considerando el aprecio recíproco que hay entre México y México, en esta tira y concretamente en tu estancia aquí en México, ¿tienes algún cuadro dentro de un espectáculo pensado o dedicado para el público mexicano en especial? No, lo que está claro es que algún día de estos tendré que dar un homenaje a México también, porque se lo merecéis. Sobre todo por el cariño que he recibido durante tantos años. Sí, yo creo que también podríamos hacer un día, como decimos nosotros en España, un guiño. Hacer un pequeño homenaje a México, mezclando quizá vuestra música con nuestro baile, algo habrá que hacer. Y seguramente espero, antes de retirarme, hacerlo. No me queda mucho, pero espero hacerlo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué ciudad o país te trae esta que ya no haya solicitado, que estén presentes? Te voy a decir que el 80% del mapa Moonlit, que ya es decir mucho, ya hemos de estar por ahí. Algunos países me quedan. Me gustaría llegar a todos, pero a veces es complicado. Por agenda, por... ¿Perdón? ¿Por qué ciudad actualmente se instala aquí? Ah, pero Ciudad de México dice. No, del mundo o de México. Ah, bueno, del mundo entero habrá algún país que otro, ahora mismo no sé, ¿qué te puedo decir? A lo mejor algún país, el mundo asiático, que no haya ido. Porque es verdad que me he encontrado con muchos países que he ido que me han dicho, si usted el primer de España no va a llegar. Ni siquiera fue de iglesia, que siempre era como el que llegaba antes a todos lados que a todos los mundos. A mí tiene los meses muchos más años que yo. Pero es verdad que he llegado a países que llegaban y decían, gracias por venir la primera vez que vino a un español, a través de su arte. Y eso era precioso. Joaquín, esperábamos para platicar más, pero ¿qué sucedió en migración? No, es una pequeña cosa que hay que solucionar, pero nada grave, algo sin importancia. Pero bueno, las autoridades manden, vamos a arreglar una cosita rápida y esperemos que todo se solucione rápidamente, que podamos descansar bien hoy, que venimos de un show de ayer en Monterrey y mañana estar preparado y bien. ¿Qué escuchas a Monterrey, a Enrique Morente, a Camarón? ¿Qué escuchas cuando escuchas música? Mira, yo escucho todo tipo de música. Yo soy enamorado de la música porque soy, como digo, un músico frustrado. De hecho, toco la percusión, pero más bien, yo creo que doy por razo, porque no creo que da la vida, pero me encanta. Escucho todo tipo de música. Y luego de la música flamenca, evidentemente escucho a mucha gente. Desde clásicos como Camarón, que es uno de los grandes mitos de la música flamenca. De Converrique Morente, que tuve la suerte de compartir escenario con él. De hecho, me lo llevé a varios sitios, a varios países conmigo. A Tres y a su hija, que su primer concierto de conmigo. A mucha gente que también yo he podido un poco ser el que los ha sacado fuera de España a otros países. Lo cual me alegro mucho de su éxito y me alegro mucho de este aire. Pero yo escucho todo tipo de música porque me encanta la música. ¿Cuándo te refiero? Perdón. A tus 43 años de edad eres todavía muy joven. Gracias por lo dejo. Pero ya la danza tiene fecha de caducidad anticipada. Que te falta ya poco. ¿Cuándo estarías pensando realmente en retirarte? ¿Quién estaría detrás de Joaquín Cortés para seguir con tu escuela? ¿Y cuáles, digamos, cuántas veces con esta es que visitas este país? Si es que no has estado temeroso por todas las noticias que escuchas de pisar suelo mexicano. La condición de violencia en la que vivimos actualmente. Bueno, yo a México he venido muchísimas veces. Llevo muchos años viniendo. Y yo después fui a México bastante joven. Y la verdad que, bueno, me cautivó. Y yo siempre, yo pienso que uno va a dos países. Cuando uno vuelve a dos países es porque tiene un cariño con el público. Porque se siente bien, se siente mucho, se siente querido. Evidentemente hay países que cuando uno llega a un país, y no lo digo diplomáticamente. Porque no soy diplomático. Cuando uno va a un país y no se siente bien, no vuelve. Porque nadie obliga a nadie a ir. En el caso nuestro de los artistas. Entonces yo, en México, llevo viniendo muchas veces, muchos años. Porque me siento muy respetado y querido. Entonces voy a venir. La otra pregunta era... ¿Ese era tu retiro? ¿Tienes un joven, te hablas de un retiro? No tengo todavía, evidentemente no tengo una edad marcada. Una vez me equivoqué diciendo que me iba a retirar después de una gira de cuatro años. Que fue con mi obra esta, la más exitosa. La más reconocida a nivel español del mundo. Que fue Pasión Gitana. Porque estaba muy estresado y luego me equivoqué. Porque dije, me retiro en cuatro años. Y mira, han pasado diez y sigo aquí. Entonces no quiero volver a decir lo mismo. No sé los años que me quedan. Evidentemente no somos inmortales. La danza no es como un candante que se puede tirar todavía cantando. La danza, el cuerpo, exige mucho más esfuerzo. Mucho más preparación, disciplina. Y a veces evidentemente las fuerzas te fallan. Yo antes de que me falle las fuerzas, le como doctorero. Me cortaré la coleta y me reticaré. ¿Cuál es el ciclo? ¿Cuál es el ciclo? Deja la escuela. No tenemos que retirar. Escuela seguramente dejaré. Seguro. Es más, crearé escuelas porque me lo están pidiendo en diferentes países del mundo. Y evidentemente espero que en México también algún día crea una escuela. Porque yo creo que hoy en día Joaquín Cortés es una marca reconocida del mundo. Y creo que sería interesante crear una escuela con estilo propio y personal. ¿Cuál es el ciclo, Joaquín? ¿Cuál es el ciclo? La edad promedio para el retiro. ¿Cuál es el ciclo? ¿Cuál es el ciclo? ¿Cuándo me voy a retirar? No te voy a decir una fecha exacta porque a lo mejor te digo dos años, a lo mejor estoy cinco. Pero algo más me quedará. ¿Cuál es el ciclo de historias reales como románticos? Sí, también porque al final son historias de un gitano. Yo soy un gitano con mi cultura, con mis raíces, con mi gente. Y evidentemente a lo mejor un gitano que ha tenido la suerte de bien chiquito empezar a dar vueltas por el mundo y poder conocer otras culturas y de ahí crecer, aprender, madurar, tanto como persona, como artista y evolucionar. Pero evidentemente lo jeje, la sangre está aquí y se lo debo todo a mi raíces. Se lo debo todo a mi mamá que ya no está contigo. Pero gracias a ella estoy aquí. Este bailarín es este que admira, es a mí me interesa saber de ballet o de flamenco. Que admiren. Ajá, de bailarines. Yo de pequeño soñaba con un bailarín maravilloso que ese fue el que a mí me dejaba sin respiración y no tenía nada que ver con el flamenco. Que era un bailarín ruso, cártaro, que además era gitano también, que se llamaba Rudolf Nureyer. Uno de los grandes bailarines de la historia del ballet clásico. Joaquín, perdón. Gracias. Perdón. Ese monstruo que sale al escenario cuando tú bailas y te transformas, viene de tu escuela de flamenco. Pero vosotros dicen en plan feo. No, no, no. Acabas de esta, acabas de veras. Acabas de veras. No, no, no. Te transformas completamente, creces muchísimo, es monstruo en el escenario. ¿Es por tus raíces gitanas, es por la escuela de flamenco? Posiblemente tienen que ser, es un cúmulo de cosas, pero evidentemente las raíces influyen, influye esa rebeldía de a lo mejor de cuando yo empezaba con 20 años, que era un rebelde con causa, que de pronto era como que luchaba contra los tapecillos. Era como tú vienes a contar algo nuevo y como que la gente de tu alrededor te está diciendo que estás loco. Tú crees en algo que los demás no creen, pero luego pasan 20 años y resulta que todo el mundo quiere ser igual que Joaquín Cortés. ¿Me entiendes? Tú eres un misionario. Entonces, esa rebeldía sale del escenario, esa parte animal, salvaje, como lo quieras llamar, esa genética, todo eso influye. Influye en cuando uno sale al escenario, sobre todo, influye y sale esa verdad que llevamos dentro, que no podemos ocultar. Por muy diplomáticos que queramos ser, al final venimos de ese animal también. Somos salvajes. Digo yo, metafóricamente hablando, pero somos salvajes, sacamos de ese lado animal. A mí me gusta sacarlo porque sale mi verdad. Yo me desnudo en cuerpo de alma para que ustedes y el público me puedan ver. Y, de alguna manera, compartir conmigo ese viaje, como digo yo, al país de nunca jamás, a las emociones, las sensaciones, a las fantasías, a dejarnos un poco durante esas dos horas de espectáculo que nos podamos olvidar de los problemas del mundo, en general, crisis incluida y todo, y que la gente disfrute y que se lo pase bien. Eso es lo que intentamos hacer nosotros los artistas. Muchísimas gracias a todos. Disculpen por la demora. No ha sido un problema mío, sino del aéreo. Y espero que disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias por los medios.